Lo que pasa en Sonda TV, se los había anticipado, teníamos muchas visitas en la jornada de hoy, por lo tanto vamos a tener que a mil, ¿no? Porque acabamos de despedir a un invitado y ustedes ven, acá tenemos más invitados, gente de la Corte de Justicia, que nos está visitando para hablar de diversos temas, ¿no? Vamos a ir salpicando para darle la posibilidad a todos de hablar. Está con nosotros Pablo Ferrari, es juez de familia, nos está visitando en San Juan, desde Buenos Aires, la tenemos también a Matías Senatore y también a la doctora Raquel Sánchez. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buen día, gracias. Me decía que lo han tratado muy bien acá en San Juan, hasta ahora por lo menos, ¿no? Muy bien, perfecto, excelente. Bueno, qué lindo. ¿Quién lo trae por San Juan, doctor? Me trae el Encuentro Nacional de Oficinas Judiciales, que es el ámbito nuestro profesional, donde se muestran las mejores prácticas, los desafíos que tenemos por delante para mejorar el servicio de justicia. Teniendo en cuenta que San Juan es una de las provincias que ha avanzado más en este sistema de modernización, con un enfoque en el usuario, puesto específicamente en el usuario, y con una expectativa de mejora permanente, con la optimización de las tareas de los jueces y las oficinas de apoyo, que es lo que van a mostrar hoy, junto con otras provincias pioneras también del sur del país. Bueno, ¿cómo se ve desde afuera esto que se está implementando en la justicia sanjuanina a partir, digamos, de los últimos años? ¿Cuál es la visión que se tiene así global desde afuera? Desde afuera se ve sinceramente con mucha envidia, porque conocemos a la gente del Poder Judicial de San Juan de hace muchos años, compartimos las mismas preocupaciones en cuanto a la mejora del servicio de justicia, y este era un avance muy difícil de implementar, de planificar y de implementar, por lo abarcativo que lleva y porque implicaba desarmar lo que era el juzgado anterior de la colonia que conocemos históricamente. Y San Juan se lo ha propuesto y en muy pocos años lo ha implementado, aún en momentos tan difíciles como fue el momento de la pandemia, que aún en un momento tan adverso y con tantos interrogantes para todos, San Juan siguió, no lo postergó, y hoy por hoy estamos en 2022, y las vimos, vengo de allá de las oficinas judiciales, funcionando perfectamente, y bueno, vemos que los procesos se han reducido muchas veces a menos de la mitad del tiempo comparado con la década pasada. Bueno, quiero decirle que ha sido involuntario, debería haber hablado primero con la doctora, pero arrancamos con la visita, y como estaba hablando de este encuentro, el que viene acá a San Juan, el senatore, denos más detalles acerca de esto que es muy importante para el ámbito judicial provincial. Bueno, sí, la verdad que es una felicidad, estamos muy contentos de poder tener a más de 100 personas del país que han venido, y hoy llegan también de la vecina país de Chile, vamos a tener algunos expositores de Uruguay, también por Zoom, esto la verdad que también permite la tecnología que podamos compartir con algunos expositores que no han podido hacerse precedentes, pero que van a compartir el encuentro, y más de 500 inscriptos, ya tuvimos que cerrar el viernes. ¿Más de 500 inscriptos? Sí, tuvimos que cerrar la inscripción el viernes porque no sé qué vamos a hacer en el hotel. Claro, con más de la capacidad ya, ¿no? Sí, pero bueno, estamos orgullosos y orgullosos de toda la gente que colaboró para que el encuentro se hiciera acá en San Juan, gente de todo el país que realmente están siempre traccionando, como Guille, Isobuqui, y hay gente que realmente, gente del INESIP, CEJAS, la gente también de la embajada que nos ha financiado la posibilidad de la doctora Paula Hannaford de los Estados Unidos, que realmente es un honor, siempre lo hemos tratado de manifestar que es por primera vez que viene al país y alguien tan importante de los Estados Unidos que son años en procesos de oralidad y apusatorio, ¿no? Bueno, se trata del cuarto encuentro judicial que tiene por ser la provincia, ¿no? Sí, sí, el cuarto encuentro judicial, perdón, el cuarto encuentro nacional de oficinas judiciales de San Juan, ese es el título. Y bueno, la idea es que todos contemos, como decía el doctor, las mejores prácticas y podamos compartir experiencias y, digamos, y fracasos también, porque la verdad de fracasos seguimos aprendiendo. Doctora, usted es coordinadora de las oficinas judiciales no penales, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cuál es la realidad que tenemos en la provincia en ese ámbito? Bien, son diferentes etapas las oficinas judiciales y eso vale destacarlo porque no todas arrancaron al mismo tiempo, con lo cual nos ha permitido que la implementación que se arma para los diferentes fueros, ir ganando un poco de experiencia e ir avanzando sobre otros fueros. Las primeras experiencias, de hecho, es con el sistema de flagrancia. Luego vino la primera oficina judicial no penal en San Juan, que es la oficina de gestión asociada para ejecuciones fiscales, que le asignó competencia a tres jueces que en su momento eran jueces de paz, directamente abocados a la resolución de causas de ejecución fiscal, con una estructura de soporte común, o sea, básicamente la oficina judicial se trata de crear ámbitos, unidades, una estructura que haga un soporte de gestión y operativo de los procesos de trabajo y de todos los operadores indistintamente para todos los magistrados. Eso es más o menos la naturaleza de la oficina judicial y después, según el fuero, tiene diferentes características. Se avanzó con ejecución fiscal, se crearon las salas de oralidad para implementar el protocolo oral de la prueba en aquellos procesos que se había advertido que ya el sistema escritural quedaba un poco retrasado y a su vez se detectaba que el usuario del servicio de justicia, el justiciable, el profesional reclamaba procesos con mayor rapidez, mayor eficacia y una solución más adecuada al conflicto en tiempo, porque en definitiva, si la justicia no es cercana en el tiempo al reclamo, por mucho esfuerzo que pongamos, deviene ineficaz y realmente no se cumple el mandato constitucional de la tutela judicial efectiva y el verdadero acceso a justicia. Creo que las oficinas judiciales permiten justamente optimizar los recursos con los que contaba el Poder Judicial. Por supuesto, se han avanzado en implementaciones que tienen que ver con infraestructura, contar con más capital humano, con recursos, implementar recursos tecnológicos, las innovaciones tecnológicas en la oficina judicial es como a través de la figura del administrador que hoy es quien comanda un poco estos equipos de trabajo, permite que esa incorporación sea más natural, sea organizada y que pueda hacer un seguimiento y dar la respuesta que realmente espera el justiciable y dejarle al juez que tenga un abocamiento a lo que realmente es importante para el magistrado, que es la resolución de los conflictos, la inmediatez con la parte en las audiencias y una sentencia en tiempo oportuno. ¿Hay datos, hay estadísticos que reflejan esa realidad? La realidad es que antes de las oficinas judiciales, al menos en los fueros no penales, que es un poco la parte que puedo llegar a acercarles en datos, eran juzgados con respuestas disímiles, procesos que duraban 4, 5, 6 años escriturales, audiencias que se fijaban tal vez en un fuero de familia con 2 o 3 meses cuando requerían una respuesta inmediata y en la oficina judicial acortó los plazos a una traba de élites con una fijación de audiencia a 20 días hábiles de iniciado el reclamo. Procesos por gestión oral de la prueba y con audiencias donde está presente el juez en la inicial y en la audiencia final o de vista de causa en los fueros civiles y laborales de 2 años promedio, se acortó de 5 a 2 años, año y medio. Tenemos un caso en el fuero laboral que en un año y 3 meses tenemos una sentencia en segunda instancia con audiencia oral en ambas instancias, en primera y en segunda instancia ya con sentencia firme. Así que esos son logros, creo que permite la oficina judicial. Sin duda. Bueno, doctor Ferdali, me dijeron que pidió información, datos, cuando vio cómo funcionaba esto del nuevo sistema de flagrantes en la provincia de San Juan para aplicarlo allí en su juzgado, en Quilmes. ¿Es así esto? Sí, lo que traté de hacer es pedir datos y ver la experiencia de primera mano porque es algo para nosotros revolucionario, es impensado allá y también es medio impensado aplicarlo cada uno en su juzgado porque uno está dentro de una organización y debe mantener la lógica de esa organización. Estas son decisiones más de lo que llamamos el gobierno judicial que está a nivel de las cortes. Lo que tuvo San Juan de virtuoso es que los tres poderes del Estado se alinearon, pusieron un objetivo en común, la corte, el poder legislativo y el poder ejecutivo y pusieron al ciudadano en el centro de todo. No como antes que el ciudadano tenía que ir dispersamente renegando contra el sistema, sino que diseñaron el sistema de cara al ciudadano y pensando en sus necesidades y sus expectativas. Y bueno, la experiencia de flagrancia fue después replicada en todas las distintas situaciones de penales y ahora en las oficinas no penales, por llamar a todo lo que sería patrimonial, civil, comercial, etc. Y bueno, esta discusión está planteada en la agenda en todo el país. Y bueno, San Juan lo que tiene de bueno es que, si bien no fue una de las primeras, fue la que vio cuál era la ventaja de cambiar el sistema y rápidamente, en muy pocos años, lo logró, logró implementarlo en todas las estancias, en todos los fueros. Y esto es lo que llama la atención en nuestro gran mapa federal, como hay lugares donde hay muchos obstáculos y hay otros donde se alinea todo. En este caso, todos los poderes del Estado, con el enfoque en el usuario y logran estos cambios que, bueno, son asombrosos y envidiables. Ojalá yo, en algún momento en el lugar donde estoy, podamos ver este cambio. Doctor, ¿qué cosas faltan mejorar, digo, desde su punto de vista, en la justicia argentina? Porque estamos en procesos de cambios también en estos ámbitos. La justicia argentina no es una. Cada provincia tiene su poder judicial y después tenemos una justicia nacional. La justicia nacional es quizá quien está más atrasada en este cambio y va a tener que tomar el ejemplo de muchas de las provincias que hoy por hoy son líderes y están hoy acá presentes mostrando estos resultados que, a la vez soportados en datos, porque antes era muy difícil medir en el Poder Judicial porque parecía que quien medía, medía de afuera y eso afectaba de alguna manera la independencia. Pero estos modelos muestran cómo la independencia del juez sigue intacta, porque el juez no está condicionado en la respuesta que da, tiene la total libertad. Lo que sí muestran los datos es que hay una caja negra antes donde se perdían los esfuerzos de los jueces, de los empleados, de los funcionarios y el dinero del Estado en tareas que no daban un servicio al ciudadano, no daban nada de riqueza. Y esto es lo que muestra el uso de datos, indicadores, como trabaja Raquel y Matías, en que esto evidentemente es mucho mejor que lo que había antes. Se llega con respuestas más rápidas y con la misma calidad que antes. ¿A su criterio esto que se está tratando con este proyecto de ley, esta modificación en la Corte Suprema de la Nación, son cambios positivos que se van a dar? ¿O cree que hay que hacer algunas modificaciones también a esos proyectos? Los cambios no creo que la Nación cuenten con el alineamiento de todos los poderes para que puedan lograrlo. Se implementó apenas en el norte del país, en Salta y en Jujuy, y quedó allí paralizado por muchos años, no sabemos por cuánto tiempo va a quedar, y si en algún momento va a llegar el Salto, cuándo y cómo. Pero en otras jurisdicciones como en esta, en Neuquén, en las provincias del sur, en Río Negro, esto ya ha sido consolidado y hoy están acá discutiendo cuáles son los desafíos para mejorar el problema. Y quienes no hemos todavía llegado a este punto, venimos a aprender de ellos. Muy bien. Senador, ¿cuáles son los ejes en los que va a girar este cuarto encuentro que se realiza acá en San Juan? Bueno, están planteados más o menos seis ejes, algunos de ellos, en realidad la primera parte de los ejes está orientado específicamente a la oficina judicial, a la parte de tecnología, a la parte de datos, como bien decía el doctor, y también un eje importante que se logró incorporar en este encuentro, que fue los equipos interdisciplinarios como soporte a las oficinas en general, con la mirada también al usuario y también la parte de inclusión social, que nos pareció muy importante, porque también no estamos ajenos a trabajar para la inclusión social. Hay todo tipo de condenas y hay condenas que se puede trabajar con estas herramientas y ir también generando conductas en aquellas personas. Creo que va a ser un lindo desafío, va a ser un gran encuentro y la verdad que agradecer muchísimo a la Corte de Justicia de San Juan, que nos ha apoyado en todo el encuentro, que nos ha permitido en tiempos por ahí difíciles, pero realmente nos ha dado como el aval para poder estar hoy compartiendo con esta riqueza nuestra y de ellos también, de aprender y seguir creciendo para dar una mejor respuesta, una mejor calidad de justicia, y también al gobierno de San Juan, que realmente, como dice el doctor Ferrari, cuando arrancamos con el procedimiento especial de Florencia, fue todo un desafío y contar con las herramientas de alineación de estructuras, como trabajar con la policía a la par, trabajar con salud pública a la par, trabajar con municipios a la par, trabajar todos a la par, creo que eso hizo que el proceso sea lo que es, porque si no empezábamos con las mezquindades y generábamos los choques que al final, ah, este es un problema mío, el juez resolvió, problema tuyo. No, no es problema tuyo, es un problema social que tenemos que ver cómo hacemos para que ese problema sea en vista del usuario, darle la respuesta, si no terminábamos generando más problemas de lo que hemos venido a solucionar. Creo que eso es lo que el doctor bien decía, y la verdad que creo que el gobernador y la corte siempre lo ha dicho, ha sido una política de Estado y eso puede hacer que sea replicado en todas las provincias, porque creo que es la forma de hacerlo, no hay otra, por más que mejoremos un poquito, si todo lo demás no se alinea. Hoy, mañana y pasado, ese encuentro. Sí, hoy tenemos el acto de apertura, 17 horas en el Hoy Camus, esperemos no superar las capacidades. Y ya me dice que son más o menos 500 los visitantes que vamos a tener, así que imagínense, vamos a andar ahí con el espacio. Vamos a andar ahí, pero bueno, orgullosos de poder recibirlos a todos. Bueno, gracias por venir, bienvenido nuevamente doctor a San Juan, y bueno, y después estaremos hablando de las conclusiones, lo que quedó, lo que dejó todo este encuentro, así que la invitación está abierta para cuando quieran hacerlo. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, les agradecemos desde ya. Muy amable, gracias. No tenemos mucho tiempo, tenemos que, todavía mucha información, así que vamos a ir a unos breves anuncios comerciales y ya estamos.